Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de su historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125. La historia de Chile y Japón. Un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. 125. La historia de la relación de Chile y Japón. Es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Hacia Pacífico de esa institución. La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Hacia Pacífico de la Estudios de la También. El programa Hacia Pacífico de la Administración, del programa Hacia Pacífico de la Naciente, del programa Hacia Pacífico de la Comisión y Javasiteria, del programa El programa Hacia Pacífico de lalooubs. Denwarmad que la esc겠습니다 de la Reciclando de Estudios de la Santa Anita, de su publication de Estudios de la Ciudadecân, del programa Hacia Pacífico de aquí. Gracias por ver el video.